Amigos y enemigos de youtube, seres de mente inquieta, ratas, de laboratorio, niños y mayores que fantasean en sus casas con la tecnología, con toda esta mierda que nos rodea, con el diógenes digital, hoy estamos aquí para revivir nuestro antiguo Mac Pro 1.1, que nos costó en su momento 3.000 euracos, pagados en 3 años como una moto, de challenge, poder instalar el SXI, no se si tenéis aquí alguna pestaña, la voy a abrir, pero VMware SXI tiene una licencia gratuita, cuyas limitaciones son absurdas, lo podéis obtener de esta página, os registráis y adquirís la licencia gratuita, completamente gratuita, varias cosas, porque encontraréis varios manuales en internet, que dicen, esto es muy fácil, coge un Mac, instale un Google Fusion y mete una máquina virtual ahí, de puta madre, falso, bajaos, bajaos el SXI 6.0, primera cosa que tenéis que hacer, bajaos el 6.0, segunda cosa que tenéis que hacer, buscar los archivitos estos de los del diablo, que los tenéis en estas páginas, los voy a dejar en la descripción del vídeo, e intentaré colgarlo en otro sitio, por si acaso desapareciera, estos archivos, los archivitos, que hay que modificarlos, porque hay que engañar a la EFI, que está preparada para instrucciones de 64 bits, hay que engañarla con los boot.efi de la versión de ESX5.0, entonces hay que copiar esos archivos, para engañar y que arranque, bueno, vamos a echar un vistazo dentro del Mac, aquí tenéis vuestra tizona pulida y rebozada, haced cuenta de que la estrenáis. Bueno, aquí tenemos el Mac, es un Mac antiguo, como bien sabéis, un Mac Pro, del año 2007 aproximadamente, y pues en el firmware se ve la versión, Mac Pro 1.1, Dual Core Intel Xeon de 2.6, con, en este caso, 14 GB de RAM. Una máquina grande, una máquina que consume bastante luz, para lo que es a día de hoy, pero la que le podemos dar una segunda vida. ¿Cómo le podemos dar una segunda vida? Pues instalando un SXI y virtualizando. La opción más sensata, es que mantengáis vuestro sistema operativo, en mi caso, son dos discos duros de 500 GB, que hacen un RAID con el mejor sistema operativo de Apple de la historia, el Snow Leopard 168, toma duro con una piedra, lleva desde 2007 instalado, y estamos en 2018, y no da un solo problema, más allá de los discos y de alguna verificación del RAID. Pasos a seguir, súper rápidos. VMware Fusion. Damos de alta una máquina virtual. Vale, os hace falta VMware Fusion, lo podéis instalar de prueba. Esta vamos a mandar a tomar por culo. Y, como veréis, la configuración de la máquina virtual es muy sencillita. Tiene, en la categoría VMware SX, la versión 5. La seleccionáis, y luego, como disco de instalación, pues seleccionáis la ISO del, insisto, la versión 6.0. Una vez que tengáis todo esto, conectáis un disco duro, otro disco duro, salta, con un cable USB, una caja USB, como queráis, a la máquina, por USB. Súper importante, porque no va a dejar hacerlo de otra forma. Y una vez que lo conectáis, directamente, cuando hayáis arrancado esta máquina, seleccionáis, desde el interfaz USB, ese disco duro. El proceso de instalación es automático. Siguiente, siguiente, siguiente. Se instala, tenéis que elegir ese dispositivo de instalación, el USB, que en nuestro caso es este disco duro de 1 Tera. Terminará la instalación, y tendréis estas particiones, que, y ahora viene la parte complicada, listadas, os da este árbol de particiones, cuya partición importante para este proceso es esta de aquí. En este caso, la DISC 1S1. Para montar esta partición, no os dejéis engañar, los manuales de internet nos dicen cosas, como que hagas un mount directamente, y hay res, no, DISC, útil, mount, ¿no? Y digáis, bueno, es que es el teclado, DEF DISC 1S1, vamos a ir a la EFI. ¿Qué nos dice? Que nos dan por el culo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente montar esta partición como si fuera un disco de MS2, de formato MS2, de formato FAT. Que haríamos una partición en volúmenes, como que se haga del rabo, y, en mi caso, pues la he llamado EFI ESXY. La podéis llamar como se haga de los cojones. Y, a continuación, ejecutáis este comando, ¿vale? Sencillo, rápido, útil, mount, menos type, MS2, espacio, DEF, DISC. Según en este caso, barra volúmenes, barra tal. ¿Vale? Ya está montada, como podéis ver. Y es aquí donde tenéis los archivos de la jodida EFI. Vale. ESXY, EFI, BOOT, que no te morda la lora, que te va a hacer porbo, porbo. Y abrís una nueva carpetita de Finder, o vais a descargas. Hacéis una descarga ahí, en... En Galicia, y con eso tenéis por unos meses. Y os vais al archivo de... Que os habéis descargado. Aquí tenéis la LVMWare, y aquí tenéis el BOTI.A. Rapea sin parar. Y sustituir los archivos tal como os dice la guía. Que no os... Vale. Yo soy una persona precavida, me gusta hacer las cosas, ¿eh? No me gusta jugármela, como hacen algunos. Y yo voy a hacer una copia de estos archivos, de puta madre. Y no pasa nada. Ya se lo dije a Mare el otro día. Haz copia. Y me dice, ¿para qué? Digo, si tú supieras cómo están hechas las copias de seguridad, harías copia. En fin. No lo habrá que hacer. Bueno, pues se tira la basura esto. Y hacéis copia de estas dos carpetitas. Que no pasa nada. Acto seguido. Acto seguido. Pues reemplazáis estos archivos. Por estos. Además lo indica. Sencillo. Os lo indica. Vamos a la carpeta EFI. Capeta UMWare. Vale. Pues os dice claramente que... Metáis estos dos. Reemplazar. Reemplazar. Reemplazado. Como veis tenéis permisos de escritura sin problemas. EFI. Boot. Reemplazar. Vale. Estos dos archivos. Y reemplazáis. Reemplazáis. ¿Qué estamos haciendo con esto? Copiar. En. La carpeta EFI. Ya del disco duro físicamente. Del disco duro. De la instalación. Que en mi caso ya lo he enchufado a la interfaz SATA. Los archivos de boot. De. El SXI 5.0. Que son compatibles. Y que nos harán posible este arranque. Lo encendemos. Lo encendemos. Y presionamos la tecla ALT. Para que nos permita elegir. El disco de la derecha. Pues nos cargue. El VMWare. Al reinicio siguiente. Esto tira. Como un cañón. Y tendréis funcionando. El. SXI. En vuestra máquina. Y nada más. Amigos. Enemigos. Que deciros. Es una aventura. Esto de la informática. Un día tienes aquí. Tu Mac Pro. Todo tirado. Y de repente. Lo habilitas. Importante. Un buen monitor. Un monitor con gran resolución. Porque la pide. Pide alta resolución. Para poder arrancar. Es algo que requiere. Y ya tenéis ahí. Manejando el tema. Tranquilamente. Desde vuestra consola. Si os ha gustado el vídeo. Dadle como siempre a me gusta. Y suscribiros. Para poder ver estos. Y otros muchos. Sorprendentes. Vídeos. Del potro italiano.